Música Bueno, vamos a empezar con el resumen en esta segunda ronda del Memorial Tal de la partida entre Morozevich y Carlsen Esta partida ha sido muy interesante, sobre todo tras la apertura Vamos a ver que tras las primeras jugadas Se ha planteado una de Finsan Inzoindia Y bueno, Morozevich ha jugado, creo que su jugada favorita en el contra de Inzoindia Que es Gama C2, una jugada de estilo el corte posicional En estos momentos las negras disponen de muchas opciones Entre ellas C5, C5, Enroque Y Carlsen ha elegido D5, que es una de ellas Bien, la teoría Morozevich ha seguido los caminos habituales de la teoría Con D5 al G5 Lo que nos lleva a una posición más compleja Tras la ruptura C5 G5 y caballo E4 Esto es una posición muy interesante Es decir, las negras buscan la presión sobre el caballo de C3 Esperan incorporar la D5 Y gracias a la actividad Gracias a la actividad de sus piezas Pretenden compensar la habilidad de sus peones Bueno, Morozevich ha continuado con su desarrollo Mediante E3 y tras D5 La primera sorpresa de la partida con torre C1 Yo no soy un experto en esta variante Pero parece ser que la jugada principal de las blancas es caballo E2 Para defender C3 Con lo cual torre C1 es una sorpresa Bueno, en este momento las negras pueden comer el peón de A2 Pero en ese caso Las blancas parece ser que consiguen un buen desarrollo con alfil B5 Y 3 alfil D7 y el cambio en D7 Caballo E2 están preparadas para enrocar corto La dama de A2 queda un poco fuera de juego Y tienen buena compensación por el peón En lugar de esto Carlsen ha continuado con caballo D7 Y la novedad de De Morozevich con caballo E2 Bueno, ahora es otro momento importante de la partida Aquí las negras podían comer en A2 Pero resulta Que dama por A2 Que es una jugada que evidentemente es necesario calcular Se encuentra con la increíble sorpresa Rey D1 Con la amenaza caballo por A2 Esto fuerza cambios en C3 Donde las blancas consiguen una compensación tremenda Ya que por ejemplo Después de enroque H4 El ataque es muy fuerte La dama de A2 está totalmente fuera de juego Y las blancas van a continuar el asalto sobre el enroque En esta posición las negras tenían que ir con mucho cuidado Dama por A2 no era una jugada viable Y finalmente ha elegido lo menos malo Que es capturar en C5 El problema de esta lógica captura es evidentemente la simple A3 Las negras tienen que deshacerse de su alfil de B4 Y simplificar la posición Con alfil por C3 Caballo por C3 Y caballo por C3 Hemos llegado a otro momento interesante Por supuesto la respuesta blanca es lógica Capturar en C3 con dama Y pasar a un final favorable con la pareja de alfiles O en su defecto Si las negras acaban cambiando un alfil como así ha sido Una mejor estructura Y las piezas muy activas La alternativa al cambio en C3 era jugar con B4 Y tras dama por A3 B por C5 Era una variante más táctica quizás Es decir, manteniendo piezas en el tablero y damas Donde las blancas pretenden compensar el peón de desventaja Por... Por la pareja de alfiles La actividad y lo debilitado de la situación de las piezas De la estructura negra Por supuesto Morocevic ha hecho el plan normal Y tras torre C7 Ha gozado de una clara ventaja A partir de aquí Carlsen ha tenido que hilar muy fino Para no estar totalmente perdido Y mantener sus opciones En un final que siempre era inferior Bueno, de momento las negras han cambiado en C3 Era necesario eliminar uno de los alfiles Y con torre B8 Sueñan con poder jugar A5 y B6 Para desarrollar el alfil de C8 Morocevic ha continuado con el Fekin B5 Lo que acelera el desarrollo Y ha llevado el rey al centro Ya que este rey Puede a la larga Buscar la casilla de D4 Fijémonos en que las piezas negras Están pasivas en la primera fila Mientras que las piezas blancas Gozan de una actividad extraordinaria Tras rey G7, torre Cc1 Y torre D8 Con un... Con el sueño de intentar jugar D4 Carlsen ha tenido que volver a defenderse Después de torre E7 Las blancas amenazan doblar torres en la séptima fila Con amenazas sobre los peones de C7 y B7 Y por ejemplo no sería posible Jugar alfil E6 Por torre C7 Con amenazas sobre B7 y E6 Tras torre E7 Carlsen ha jugado Pues lo mejor prácticamente Ha colocado el rey en F6 Para desclavarse de la séptima fila Y ha colocado nuevamente su torre en F8 Este es un momento importante Aquí las blancas disponen de varias jugadas El plan lógico sería continuar con Rey C3 Con el objetivo de ir a D4 Pongamos una posición por ejemplo con A6 Alfil E2 Y si ahora B6 Las blancas pueden continuar con Rey D4 Mal Ahí Las negras podrían jugar a 5 Ahí no pueden jugar a 5 Porque pierden el peón de D5 Y en el caso de alfil E6 Están perdiendo el peón de A6 Es una situación complicada Después de Rey C3 Quizás las negras puedan jugar de otra manera Pero en cualquier caso Tienen muchos problemas Es un plan bastante simple Continuando con el Rey hacia D4 Para posteriormente incrementar la ventaja Si A5 Nuevamente Rey D4 Tanto con amenazas de entrar por C5 Como por D5 En lugar de esto También disponían las blancas De una jugada como alfil E2 Para alfil H5 En ese caso parece que Si las negras intentan A5 Alfil H5 Y alfil E6 Y las blancas comen en B7 Puede que El alfil tenga algún problema Aunque lo cierto es que Tanto con F3 Como con F4 Ese alfil puede volver al juego Y las blancas han ganado un peón En cualquier caso Morocevic no ha visto claro Ninguna de las dos variantes Y ha jugado B4 La idea de D4 es evitar A5 Pero como veremos Esto no ha sido así Ya que Tras A6 Y alfil D3 Moro Calsen ha intentado Buscar el contrajuego En el flanco de Dama Con A5 Bueno Aquí las blancas Nuevamente disponían De dos planes Capturar o pasar el peón a B5 En caso de B5 Las negras continúan con B6 Rey C3 Alfil E6 Rey D4 Y las blancas Sin ventaja Con varios planes Ya sea torre B7 O torre A7 A6 Para torre FC7 Parecía nuevamente Una buena decisión Como también lo era Aparentemente Tomar en A5 Ya que después de torre A8 Alfil B5 Y fijar La casilla con A4 El rey nuevamente Tiene el paso Por diferentes lugares Para presionar En el flanco de Dama Pero en estos momentos Borosevic cada vez Tenía menos tiempo A su disposición Y Calsen Ha buscado el contrajuego Con el avance Del peón H Y en este momento En la jugada 30 Se ha producido El que quizás sea Un error importante Ya que La jugada de las negras De las blancas No permite Aquí Las blancas Podían continuar Quizás con rey C5 Intentando Tanto rey D4 Como rey D5 Como rey B6 Y A5 En su lugar Morosevic Realizó Torre A8 Pero esa jugada Facilitó a Calsen Su defensa Tras el cambio De torres Y alfil E6 Gana un tiempo Por el ataque Sobre A8 Y tras la retirada La increíble D4 Con esta jugada Este sacrificio de peón Las negras consiguen La casilla de 5 Para su alfil Y no hay que olvidar Que el peón H Puede convertirse En un peón peligroso Como así ha sido Ya que Tiene el avance H1 libre Tras el cambio Forzado en H4 Y la captura en D4 Las negras Han jugado alfil D5 Presionando en G2 Aunque en este momento Era bastante interesante La idea de torre G8 Tando G2 Y en el caso De alfil F1 Torre D8 Tocando D4 Ya que si rey C3 Las negras Podrían continuar Tocando peones Con A4 Y la torre Desde las columnas A, D y G Hace una curiosa maniobra Que parece ser Que también podría ser suficiente Para hacer las tablas En su lugar Calsen Ha preferido jugar Con alfil D5 Forzando F3 Para después Presionar en G2 Morozovic Ha defendido El peón Con torre C2 Otra alternativa Que es el F1 Manteniendo el peón De ventaja Y con opciones De ganar el final Lo increíble Ha sido Después de las jugadas Rey D7 C5 Y Rey D6 Donde las negras Han mejorado su posición Y el blanco Ha ofrecido El cambio de alfiles Hasta aquí Todo normal Pero justo En la última jugada Del control Tras alfil por C4 Morozovic Ha cometido Un error inexplicable Capturando con torre Lo que obligaba A perder el peón De G2 No sabemos Si ha sido Un error De cálculo En la variante Rey por C4 Torre C8 Rey D3 Torre por C2 Rey por C2 Rey C6 Ya que aparentemente Las negras Van a por el peón De A5 Con Con un final Interesante Pero lo cierto Es que en este final Las blancas Son las que mantienen Opciones de victoria Tras la increíble Rey D5 Ya que el rey Tanto colabora En el avance Del peón Como En parar El peón De B En cualquier caso El error No sabemos bien Por qué ha sido Motivado Si por El error De cálculo En el final De reyes O una alucinación Ya que después De torre por C4 Y torre por C2 Son las blancas Las que deben jugar A tablas Ahora el peón De H Es muy peligroso Pero Morozovic Ha encontrado La manera De Neutralizar Su avance Pasando la torre Por detrás Y de paso Cortando la quinta Figa al rey El final de torres No ha tenido mucho interés Ya que después De alcanzar La séptima fila En la posición Del diagrama Las negras No pueden progresar Fácilmente Debido a que van a perder El peón de H2 Si activan su torre Carlsen lo ha intentado Maniobrando Y pasando Con su rey Pero en cualquier caso El final resultante Ha sido igualmente De tablas A pesar de que El rey negro Ha entrado por detrás El rey blanco Ha dejado paso Al peón de F Y eso ha permitido A las blancas Hacer tablas Sacrificando Su torre En el momento oportuno Para hacer las tablas En fin Una interesante partida Y nos queda la duda De Que ha propiciado El error De Morocevic En la jugada 40 Si la alucinación O un error De cálculo Una lástima Porque esta partida Morocevic La tenía bien controlada Y que buenas opciones De victoria Bueno Vamos a ver La segunda partida Interesante del día Nos centraremos En análisis De la partida Entre Kramnik y Grishuk Una buena victoria De Kramnik Que con las piezas blancas Ha dominado En todo momento O ha controlado En todo momento Lo que estaba pasando En el tablero Y ha superado Claramente a su rival Recordemos que Grishuk Le puso muchos problemas En el campeonato Del mundo pasado De hecho Grishuk Acabó eliminando A Kramnik Pero hoy Creo que la decisión De apertura No ha sido La más acertada Por parte del jugador De Líderas Bueno La partida ha empezado Con un orden De inglesa Creo que Uno de los motivos Es para neutralizar O evitar La Grunfeld Ya que muchos jugadores En este momento Que prefieren jugar La Grunfeld Realizan el avance 3 de 5 En su lugar Grishuk ha jugado Con alfil g7 Y tras e4 Las blancas Poder entrar Por tanto En una india de rey La partida Ha continuado Por los derrateros De la variante clásica Y Kramnik Ha utilizado Su sistema favorito Con Contra la india de rey Con 9 de 4 Recordemos Que esta variante Es relativamente moderna Ya que antiguamente Las jugadas Parfaridas Por las blancas Eran los esquemas Con caballo 1 de 3 O por los esquemas Con caballo de 2 Que también en su día Que eran mi jugo Pero la variante Más popular E incisiva Hoy en día Es b4 Dentro de los Diferentes sistemas De juego Que tienen las negras Grishuk ha elegido Uno de los principales Que ya había Utilizado antes Y la maniobra De las blancas Con caballo g5 Es Buscar el salto A e6 Que permite En muchas ocasiones A cambio de un peón Abrir el centro Y ver juego A los alfiles Todo ha sido normal Hasta la jugada 13 Kramnik ya había jugado Con anterioridad Esta posición Pero en este momento Nos sorprende Con una novedad curiosa Como es retirar Del alfil de f3 Ag2 Digo curiosa Porque parece más lógico Jugar de otra manera Ya sea con alfil a3 O otros movimientos Aprendimiento y más útiles Y lo simplemente Lo que hacen las blancas Con alfil de f3 Ag2 Es retirarlo A una mejor casilla Ya que de este modo Cuando las negras Tomen en e4 No estarán forzadas A comer directamente Y por otro lado Las blancas Esperan su jugada Es posible que esta Esta idea Ya haya sido analizada Bien a fondo Por Kramnik Ya que como he dicho Esta posición ya la tuvo antes Así que Krishov Tenía que haber andado Con mucho cuidado Bueno La continuación lógica H6 El caballo se lo ha obligado A saltar Y tras el cambio en e6 Se produce Una interesante posición En la que las negras Han cambiado en e4 Fijémonos bien Que tras b5 Las blancas Lo que están haciendo Es buscar Líneas Para sus piezas Es decir Tanto el alfil De casillas blancas Como el alfil De casillas negras O la dama Buscan presionar Por las devonales En el centro Por otro lado Las negras Que disponen De un peón de ventaja Deben intentar reaccionar En el centro Para mantenerlo Pero antes de reaccionar Es necesario eliminar El peón de e6 Y eso es lo que hace Krishov Con torre f6 Y torre por e6 Captura el peón Pero tras dama a4 Empieza a tener Algunos problemas Fijémonos En que la dama Presiona el peón de c6 Y el alfil de e4 Ejerce una presión importante Por las dos diagonales La reacción negra Es lógica Con d5 Al igual que la clavada Que realiza Klamnik En la columna Solo queda El alfil de c1 Por controlarse al juego Que puedo hacerlo Por dos diagonales Pero por a3 Presionando el caballo de e7 Es siempre tener en cuenta Ya que entonces Las negras No podrán sostener su centro Bueno En este momento Grishov Creo que un buen criterio Ha sacado el rey De la diagonal A2 g8 Pero eso no elimina Sus problemas Y las negras Implementan Las blancas Implementan Tomado en d5 Visto la partida No sé si las negras Deberían haber comido En d5 Con caballo Aunque lo cierto Es que después De peón por c6 Peón por c6 Torre b1 Pongamos dama e8 Para desclavar Y amenazar caballo c3 Y ahora dama c2 La presión De las piezas blancas Es desagradable Combinada con la amenaza H4 H5 De todos modos El caballo en d5 Quizá da buenas opciones De defensa Pero bueno Lo que está claro Es que en cualquier caso La compensación Por el peón de las blancas Es muy buena En su lugar Las negras Han tomado con peón Que parece mucho más lógico Y ahora las blancas Han retirado su dama Presionando Con todas sus piezas Sobre d5 A la vez que clavan La torre d6 De este modo también En caso necesario El peón dA Puede avanzar Y simplemente Se mantienen las amenazas Y en este momento Creo que Grisuk ha cometido un error Porque Ha jugado torre p6 Y luego hemos visto Que esta torre Ha quedado muy mal colocada En los análisis Yo proponía Intentar dama d7 Y si alfil a3 Continuar con d4 Por supuesto Esto deja fijo Alfil de e4 Las blancas Siguen teniendo Mucha compensación Pero bueno Quizás las negras Pueden ir jugando Esta posición Aquí las blancas Podrían continuar Con torre f1 Y la compensación Por el peón Es clara Con los planes De h4 H5 Ya mencionados Ya que Las negras No pueden moverse Demasiado Vemos en cambio Que alfil por b7 Que es una jugada Aparentemente buena Que ganó un peón Se encontraría Con torre b8 Y en caso De alfil c6 Las negras Igualarían Tras el cambio En c6 Y dama c8 Comiendo después En c6 Bueno En cualquier caso Grishuk Ha preferido Torre b6 Pero esta torre De repente Ha empezado A tener problemas Además Con las jugadas Más lógicas Con e4 Las blancas Amenazan a 5 La respuesta negra Por lo tanto Es más o menos lógica A lo mismo Que la de las Que desarrollan Su última pieza Y ponen Un ojo Sobre e7 Fijémonos Que si el peón De5 cae El alfil De4 Va a ser una pesadilla Porque Su homónimo El alfil de g7 No podrá luchar Contra él La partida Se ha definido La partida De este aumento De una manera Muy rápida Las negras Han tomado en b5 Y tras el cambio En d7 Y torre por d5 La posición blanca Ya amenaza Con ser muy superior Las amenazas Son tanto a5 Como h4 H5 Como un eventual Torre d1 D7 O dama d3 Fijémonos En la fuerza Que despliega El alfil de e4 Que es la pieza Más importante De la posición blanca Tras b4 a5 Continúan los problemas Y aquí Creo que Grishuk Ya se debería ver Muy mal Vemos que Si por ejemplo Las negras Continúan con torre f6 Las blancas Pueden continuar Con torre f5 Tanto para b7 Como para b4 Y son demasiadas debilidades En su lugar Negras han jugado Dama f7 Que es una jugada Prácticamente perdedora Debido a h4 Que Incorpora una nueva amenaza Como es h5 Solo hay una manera De parar esa amenaza Ya que Reh8 No sirve Por torre b8 La dama de f7 Está colgando Vemos que tampoco sirve Reh8 Por la misa Por H No Si que servía reh8 Perdón Me he confundido yo Pero bueno La posición es muy mala Porque después de torre b1 No hay una manera clara De parar Torre b8 A la vez que amenazamos Torre por b6 Mirishuk jugó h5 Y tuvo que abandonar Después de dama d1 Debido a las tres amenazas Planteadas B1 por b6 Ya que la torre d1 Está defendida Torre d7 Y dama por h5 Una buena partida Posicional de Kramnik Donde Ha demostrado la fuerza De los alfiles De distinto color En Posiciones de medio juego Con piezas pesadas Y donde Bueno Es muy importante Que Cuando existe la presencia De estos alfiles El alfil que ataca Es una pieza terrible Como así ha sido Con el alfil de 4 Bueno Espero que hayan disfrutado Con esta partida Porque realmente Ha estado muy bien Y una buena Sin duda Una buena victoria